En Francia, en el Hotel de Palais de Villarriz, y me vienen a la mente diversos pensamientos que creo que son relevantes. Generalmente se piensa que la tradición intelectual francesa es racionalista y cartesiana, y se contrasta con la tradición intelectual anglosajona, mucho más evolutiva, y constitucional, sin embargo, no se puede generalizar porque hay pensadores franceses que se adhieren a esta tradición que hemos calificado anglosajona, evolutiva y constitucional. Y viceversa, también hay pensadores británicos muy racionalistas y cartesianos, como por ejemplo Jeremías Benzal. Entre los pensadores franceses de tradición evolucionista y constitucional, la tradición evolucionaria destaca, por ejemplo, Montesquieu. Aarón de Montesquieu, Charles de Secundat, cuya casa solariega está aquí al lado, en mis videos, en Pauldo, el Chateau de la Breda. Recuerdo que hace unos 30 años fui invitado a un seminario de Liberty Fund, que tuvo lugar precisamente en el Chateau de la Breda, en la Casa Solariega, donde Montesquieu escribió su obra culme, Esprit de loi, el espíritu de las leyes. Y fue allí donde precisamente se me ocurrió lo que luego se ha dado en llamar la teoría de los tres niveles, que se ha generalizado y que yo articulé como motivo de este seminario. Este seminario, de alguna forma, estaba dirigido a oponer la posición de Hume y Montesquieu como teóricos evolucionistas contra los cartesianos. Y oposición que se pretendía generalizar dentro de la escuela austríaca entre el posicionamiento utilitarista de Mises y la teoría del derecho natural, más racionalista, de Rothbard, frente a la teoría evolucionista hayekiana. Entonces yo allí defendí la tesis de que estos enfoques, lejos de ser enfoques alternativos y contradictorios, se reforzaban mutuamente. Y en eso precisamente consiste mi teoría de los tres niveles, que luego articulé en un trabajo que fue publicado en un simposio en honor a Hayek, con el título de Historia conjetural, Ética y Derecho Natural. De acuerdo con una teoría de los tres niveles, habría tres enfoques alternativos de aproximación al estudio de las ciencias sociales. Uno sería el enfoque estrictamente teórico, si se quiere utilitarista en sentido laxo, y que estaría encarnado en la teoría económica, desarrollada por ejemplo en la acción humana de Mises. El segundo enfoque sería el enfoque evolucionista hayekiano, que de alguna forma pretende interpretar la evolución de los acontecimientos históricos y explicar con ello el surgimiento de las instituciones sociales que hacen posible la vida y la civilización. Y el tercer enfoque sería el enfoque del deber ser, el enfoque de la ética, el enfoque yus naturalista, encarnado por ejemplo en las contribuciones de Roma. Entonces, estos enfoques, lejos de ser posiciones contradictorias, que justifican una toma de posición contra algo, son enfoques complementarios que se refuerzan mutuamente. Y de hecho, todo científico social debe desarrollarlos y combinarlos. De manera que si el resultado de la investigación teórica te lleva en una línea y la interpretación evolucionista apunta en la misma dirección y además el estudio o el intento de desarrollo científico de una ética objetiva refuerza también en la misma dirección las conclusiones, pues dentro de lo humanamente posible y teniendo en cuenta que la perfección, aunque hay que intentarla, nunca se alcanza, el científico social podría estar bastante seguro de que se aproxima a la verdad científica. Por contra, si las conclusiones de un enfoque en un ámbito van contra las de otro o de alguna forma no casan, debería encender una luz roja diciendo algo ahí raro, sigamos investigando porque debe de haber algún problema o se debe haber introducido subleticiamente algún error que debe llamar la atención al investigador. Por eso yo en todos mis estudios, y con eso termino, siempre he querido desarrollarlo en base a los tres análisis. Por ejemplo, mi teoría del dinero, del crédito bancario, de los ciclos económicos, el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, tiene los tres contenidos. Un contenido histórico evolutivo, de la historia, y cómo ha evolucionado el dinero. Un contenido ético, del derecho, de las instituciones jurídicas relativas a la banca y el dinero. Y un contenido teórico, de la teoría económica relativa a la teoría del capital y de los ciclos. Y lo mismo he hecho, por ejemplo, en otros ámbitos. Por ejemplo, en el estudio de la imposibilidad del socialismo. También centrado en los tres ámbitos. Histórico evolutivo, teórico y ético. O en mi análisis sobre la crisis de la seguridad social. Y así sucesivamente. Por tanto, y con esto termino, yo animo a todos mis discípulos a que, lejos de considerar que cada posicionamiento es contrario o psicólogo, o de no ser enemigo de los otros dos, a animarse a convertirse en buenos historiadores, en buenos teóricos de la ciencia económica, y también en especialistas en la ética y en el derecho. Y desde Francia, envío a todos un gran saludo. Y les animo a que visiten el Chateau de la Breda, Casa Sogariega de Montesquieu. Muchas gracias.